Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. Hoy vamos a hablar sobre un programa para Mac que también es una técnica para mejorar la productividad en tu trabajo. A lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar sobre ella. Yo soy una persona que la verdad es que soy muy dispersa, hago mil cosas o intento hacer mil cosas a la vez y me cuesta a veces centrarme en hacer una sola, con lo cual pierdo el tiempo muy frecuentemente. He probado de todo. He tenido agendas, bolis de colores, utilizo Google Calendar, utilizo los calendarios del Mac, pero es verdad que soy muy constante y la mayoría de las veces se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y de repente digo, anda, no he grabado el capítulo de... o lo que sea. Hace poco escuché que existía una técnica que se llama la técnica Pomodoro, en la que se defiende que la mente humana funciona mucho mejor o centra mucho mejor su atención en periodos cortos de tiempo con intermedios regulares entre los periodos de concentración. Vamos, hablando en cristiano, que si tú sabes que tienes que estar 20 minutos dedicado a una tarea y que a los 20 minutos te van a avisar y te van a decir, eh, te toca el recreo o te toca el parón, 5 minutos para darte un paseo o 10 minutos para tomarte un café o lo que sea. Es mucho más fácil concentrarte en lo que tienes que hacer. Sobre todo, para las personas que como yo trabajan desde casa, es una forma muy útil de saber cuánto tiempo has trabajado a lo largo del día y si de verdad has cumplido los objetivos que te proponías. Por supuesto, esto se puede hacer de mil maneras, podéis crear una alarma, podéis poner un cronómetro de mano encima de la mesa, pero existen algunas aplicaciones, unas complicadísimas y otras no tanto, que te gestionan todo esto desde el Mac. ¡Gracias!